Oye, algo que te quería preguntar desde hace un tiempo, desde el ascenso de Sean Strickland han salido hartos videos, ¿no? Y tú saliste en uno de esos videos, él se ha hecho un poco, no famoso, pero pues se ha ocasionado bastante en los medios debido a la manera que hace el sparring. Y no hace mucho salió un video, imagino que era más o menos viejito el video, pero un video de tú y él haciendo sparring y él hablándote y eso, ¿qué estaba pasando por tu mente? Cuéntanos si nos puedes contar de tu experiencia haciendo sparring con Sean Strickland. La verdad que yo hice muchos rounds con él. El problema de él es que la gente no quiere hacer sparring con él porque los lastima. Y entonces él me llamaba y yo decía, estoy en mi casa, vení, pasame a buscar y vamos, no tengo problema, los rounds que quieras. Siempre fue igual. Hace sparring de esa forma, siempre hablando, a mí no me interesa, sé que lo hace como para entrar en tu cabeza, un juego mental para él sacar un provecho de eso. Yo de verdad me río y peleamos y nada más. A veces abre la boca un poco de más. Nunca lo hizo en mi caso, pero lo que yo respeto de él es que es auténtico. No es que en las redes sociales habla o en los sparring habla. Él es así en la vida. O sea, si es bien loco. Él está loco. Yo siempre le digo, a él se lo dije, está loco. Mirá, te cuento una historia. Él peleaba, creo, un sábado y viajaba un martes a las Five Weeks, al evento. ¿De UFC pelea? De UFC. Y me llamó el lunes, como a las 9 o 10 de la noche. Me dijo, eh, mirá lo que estás haciendo. Le digo, acostado, ya son las 10. Y me dice, necesito hacer sparring. Y le digo, pero vas a pelear el sábado. No, no quiero hacer sparring. Le dije, bueno, está bien. Mañana vení para el gimnasio, nos encontramos y vamos. No, no quiero hacer sparring ahora. Le digo, no. Me gusta hacer sparring con vos y todo, pero estoy durmiendo, no, otra vez. Pero así te digo que está loco, ¿no? Está loco, realmente está loco. ¿Y eso era entrenando en San Diego o...? En San Diego. Porque hoy día está en Las Vegas. Él siempre va buscando donde hay sparring. Por eso te digo que realmente está mal de la cabeza. Nosotros hacíamos sparring martes, jueves y sábado. Él viajaba martes, jueves y sábado de Las Vegas hasta San Diego para encontrarnos en algún lado a hacer sparring con nosotros. Y los otros días se regresaba a Las Vegas y hacía sparring en Las Vegas. Su entrenamiento es solo hacer sparring. Él no hace otra cosa. Interesante, no sabía eso, pero sí. Han surgido muchos videos y yo vi, uy, ahí está Emiliano, le tengo que preguntar la próxima vez que lo vea. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias por tu tiempo. Toda la suerte del mundo en tu regreso a PFL el 18 de junio. Va a ser un evento muy bueno y, bueno, ojalá que te veamos y veamos representación argentina dentro del torneo. Ahí voy a estar representando a Sudamérica. Así que, bueno, muchas gracias por la oportunidad y nos vemos en la próxima.